Un saludo para la empresa Pacífico Extremo y a Rinox y al Pájaro por ser unos extraordinarios luchadores. Con esto comienzo yo un proyecto de subir las funciones de lucha libre que se realicen aquí en Mazatlán. Y no solamente porque no fueron a la función, sino que también para que conozcan a los luchadores y vean la calidad que es esta verdadera empresa. A mi me gusta mucho la empresa que durante mis 20 años de edad y 15 de aficionado a la lucha libre de corazón, porque la conozco como todo aquel aficionado que conoce el béisbol, como el que conoce el fútbol americano, como el que conoce el fútbol, soccer o fútbol mexicano. Esta empresa ha dado buenas peleas y buenas funciones y esperemos más próximamente. Acaban de cumplir un año este 19 de abril. Les mandamos sus felicitaciones y esperemos que sigan trayendo más funciones increíbles a este puerto. Y yo voy a poner el nombre de Mazatlán en alto. Lo quiero empezar a hacer. Porque ya me cansé de que denigren el nombre de Mazatlán. Allá afuera. No es justo cuando, no es justo que estés hablando mal, mal de una persona, de algún estado, de algún lugar, cuando en otro lugar, que le están haciendo fiesta, están descabezando y realmente matando estudiantes. Que es mucho peor que cualquier, que yo creo que es mucho peor que uno, un descabezado que hubo hace como 10 años, 4 años, los que hayan sido. Y muchas gracias a todos mis amigos, los que me han acompañado desde el principio con este comienzo de mi canal. Vamos a seguir adelante. Vamos a subir más videos de lucha libre. Voy a empezar a subir también videos de boxeo. La pelea próxima que está de Manny Pacquiao también la voy a subir. Y voy a poner mi quinela. No mi quinela. ¿Cómo se llama? Voy a ser el juez. Voy a ser el juez. Entonces, yo mismo voy a calificar a los boxeadores y veré si puedo concordar con el Dolama. Ya, ya veremos. Y sí, yo puro TV Azteca. Y si la pasa Televisa, pues con Televisa. Pero me caga Televisa. Yo le voy a TV Azteca. Boxeo, lucha libre, béisbol. El béisbol de aquí de Mazatlán también lo voy a subir. Voy a empezar. En cuanto empiece la temporada, me voy a poner en acuerdo con mis horarios de universidad. Y mi tiempo libre, más aparte de mi estudio de inglés en las tardes. Para poder ir al estadio de béisbol y grabar algo de cómo esté el ambiente aquí en Mazatlán. Porque Mazatlán, a lo que yo he visto, es una de las principales zonas béisboleras. A los amigos del Pulsa de la República también los quiero invitar. Quiero invitar a Chumel Torres que me apoya con mi canal. A los que les interese, sinceramente. A los que les gusta la lucha libre y quieren ver algo diferente. Algo de aquí de Mazatlán. Adelante, aquí son buenas funciones y estaremos al pendiente. Cualquier otra cosa que ustedes me quieran pedir que suba, lo voy a subir. Pero por mientras ahorita son videos que yo quiero hacer. Y esta es una entrada a todo esto que yo quiero hacer. Muchas gracias y hoy comenzaremos con algo nuevo. O yo comenzaré algo nuevo en mi vida. Así es que los veo en la próxima función de lucha libre que haya. Y los veo el 2 de mayo en la pelea de Manny Pacquiao.